Como entrenador del Barça, para nada nos perjudicaría. Menos partidos y menos viajes para Leo Messi. No te voy a decir que sería una situación perfecta, pero sería evitar cargar al jugador. Repito, son palabras que dijo Leo Messi en un momento difícil después de una final perdida. El tiempo dirá y él será el mismo el que podrá opinar si va a seguir con su selección o no. Como aficionado al fútbol me gustaría seguir viendo a Leo Messi jugar con su selección. Como entrenador del Barça y pensando egoístamente en lo que me interesa a mí, pues abierto a cualquier posibilidad.